La adaptación teatral de Shakespeare enamorado vuelve al Teatro Colón de Bogotá en una producción original de Disney Teatrical Productions y Sonya Friedman Productions de Londres, tras la exitosa temporada en 2017 con más de 14.000 espectadores. Considerada la comedia romántica más grande de los últimos tiempos, es protagonizada por Nicolás Montero y Carolina Ramírez bajo la dirección de Diego León Hoyos. La obra ha sido un éxito en países como Reino Unido, Estonia, Bulgaria, Hungría, República Checa, Israel, Polonia y Canadá. La historia nace cuando el escritor inglés William Shakespeare, quien llevaba un tiempo sin encontrar una musa de inspiración, se enamora locamente justo cuando está escribiendo Romeo y Julieta. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.